No puede ser una pachanga, no puede ser una kermés la vía pública y no cualquier grupo de manera desordenada pueda estar llevando diferentes actividades, algunas de estas por artísticas que parezcan, en contra de la buena convivencia en general en la ciudad y también en el centro histórico. Yo remataría diciendo que hemos recibido infinidad de quejas por el mal uso del sonido dentro de esta zona de turistas, de empresarios, de restauranteros y esa es la indicación que tiene la Secretaría de Gobernación de mantener un orden, la sana convivencia, el acuerdo, el respeto a la norma en la vía pública.